¿Es un cheto este o qué? Creo que tenemos un cheto en nuestro equipo O eso dicen los del otro equipo O sea, empezando la partida Lo primero que pone este En general, en todos Es we out, como estamos fuera Y aquí dice este Bad kill is cheating, report, anteca Increíble, ¿no? A ver X-Bat is getting boosted By bad kill ¿En serio? Cago mis muertos, tú ¿Le está boosteando a este? Me da a mí Me da a mí que sí Me da a mí ¿Está cheating? Hostia Dicen que el simple este También puede tener mierda, tú Hostia puta, tú Creo que vamos a tener Una batalla campal de chetos Yo creo que va a llevar mierda El bad kill este Y el simple este ¿Qué? Vale, creo que ha dicho Que champiñón este, pringao El bad kill este Y mi equipo ha dicho Que tiene un KB Que es una puta locura Creo A mí se me ha parecido Escuchar Así que veremos a ver Pero vaya Yo creo que va a ser No sé por qué Y es la primera partida Que jugamos hoy Pero no sé por qué Piencho que va a ser Una batalla campal de chetos Tío, creo que va a ser Uno para uno, tío De chetos ¿Sabes? O sea, creo que Vamos a tener Un cheto en cada equipo Joder, macho Pues empezamos bien, ¿no? El día Empezamos bien el día Tú, ¿dónde está el pringao este? Quiero verlo ¿Dónde se ha ido, hermano? Era a Libi, ¿no? ¿Dónde está la Libi? Ah, sí, está aquí Estoy jugando por Bueno, pues vamos a ver Cómo se da esto Yo qué sé, tío Dicen que son Que llevan mierda Yo me voy a quedar aquí en punto Yo quiero ver lo que hacen Ojo, pues ya está Tú, espérate Me cago en Dios La he hecho igual Van desde abajo Qué barbaridad, tú Yo sé, sí Él está bajo Él está cheatando También Sí ¿Están cheatando? Sí Sí, cheatando Dos personas cheatando Sí, llevan mierda Qué barbaridad Lleva mierda Sí, llevan mierda A todos Llevan mierda A todos El simple Este lleva Wallhack El back También lleva mierda Sí, sí, sí Lleva Sol Chitio Wow Llevan todos Mierda, tío Bueno Vídeo para el canal Sí, la verdad que sí O sea, primera partida Primer vídeo Quieren Quieren Rendirse Pues oye, yo creo que el badkill este No lleva nada Y los del otro equipo que decían Que este llevaba mierda Son los que llevan mierda, ¿no? Eh, bueno Pues es lo que hay La verdad No tenemos class De hecho la banean ellos Increíble Increíble, bueno Pues es lo que tiene Llevaba tiempo, ¿eh? Llevaba tiempo sin encontrarme a hackers En R6 Y... Joder Mucho tiempo después Aquí los tenemos Aquí los tenemos Efectivamente Efectivamente, tú Qué locura, ¿no? Qué locura, tío Además descarado O sea Además descarado, tú Qué locura Yo creo que me... A ver Obviamente El simple Y la nomad Del otro equipo Que creo que era El de no body ese Creo que llevan mierda Bueno, llevan mierda Los dos Y no sé si hay más Que llevan mierda La verdad No sé si hay más Aparte de ellos dos ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Yo qué sé Bueno, pues Primera partida Perdida del día ¿No, chavales? Y los puntos Pablo, los puntos Pues bueno Los puntos los perderemos Y no creo que nos los den Eso sí Voy a banear Voy a banear Voy a denunciar Al tío este Obviamente Y creo que el otro Era el de no... El de no body este Yo creo Cien por cien Así que... Pues bueno Yo qué sé Sí, cien por cien Era el de no body este Sí Los voy... Los voy a... Denunciar a los dos Y a tomar por saco Tío Pero vaya Todo descarado O sea, no vamos a poder Hacer absolutamente nada Llevan wallhack los dos Y bueno Pues yo qué sé Es que... Mi puta madre Míralo Madre mía Todo descarado Qué barbaridad Es súper descarado Tú Hostia puta Todo el wallhack ¿Sabes? Cómo me va siguiendo Con la vida A través de la pared Qué puta locura Y el badkill este A ver El badkill este Creo que también lleva mierda Sí, 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 sí El badkill también Sí, sí, sí No, no, no Esto es una batalla De hackers, amigos Bueno Pues efectivamente Este tío Este tío se ha acabado De cargar Se acaba de cargar Completamente Queda el último Alba Carte ¿Por qué chiste El badkill, bro? El juego está perdido No ¿Qué diablos estás diciendo? Yo Bueno Fucking walls, bro Bueno, pues ya está A mí lo denunciamos Denuncié a pertrampas El tío tío Igual A hack también Y a imbot Bueno, pues ya que sé No, pero Os lo he dicho, ¿eh? Como literalmente Me suponía que iba a pasar Ha terminado pasando Una batalla de hackers, amigos Yo creo que Bueno, sí, está claro, ¿no? Obviamente Este tío es el que lleva mierda El magic habría que verlo Al magic Cuidado con el magic Cuidado con el magic También Ojo con el magic Ojo con el magic Porque también puede llevar algo Pero 100% Esto es ahora mismo Un 1 para 2 O sea, el badkill lleva mierda Y el simple Y el de novi Este también lleva mierda Nada, el tío Este es malísimo directamente No, este tío No lleva nada Sin más O sea, ahí está Vale, lo que vamos a hacer Va a ser matar al Al este No, quiero ver Quiero ver Oh, no, es que esta ruenda La vamos a ganar Así que como no Quiero que se alargue la partida Y quiero perderla directamente Lo que vamos a hacer Va a ser matar al badkill este Y ya está Lo peor es que luego Esto a mí O sea, yo me pongo a matar Ahora mismo a este tío Y lo peor es que a mí Me va a perjudicar O sea, la reputación Para la gente que no lo sepa Hace ya una temporada Me traería en el sistema De reputación, ¿no? Yo ahora mismo estoy En reputación prestigiosa La mejor reputación Que hay como jugador De otros seis de día, ¿no? Entonces Si yo me pongo a matar Ahora mismo a este tío La reputación La reputación Shut up, bro Literalmente La partida está perdida Oye, no sé O sea, es increíble O sea, lo que se está diciendo, ¿no? La reputación Me va a bajar Y eso Me puede empeorar En un futuro Y me puede Recaer en ese sentido En baneo De chat de voz Por ejemplo Baneo de chat O todo ese tipo de cosas Que sé que es cierto Que porque pasa solo En una partida Pues oye No va a pasar nada, ¿no? Pero Pero sé que es cierto Que igualmente Me sigue perjudicando a mí ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Yo ahora mismo Cogele, pego un tiro A este tío Y literalmente me perjudica a mí ¿Sabes? O sea, al igual que El tema de los puntos ¿Sabes? Los puntos muy probablemente No me los devuelvan nunca O sea, estoy seguro O sea, me los devuelven Dentro de bastante, bastante tiempo Que ojalá sea O sea, ojalá no Pero Y me los devuelvan Dentro de poco Pero conociendo a Obi Y conociendo ya Lo que me ha ido pasando Últimamente Van a tardar mucho tiempo En devolvérmelos Si es que me los devuelven Si es que me los devuelven Pero Bueno, yo que sé Vamos a ver dónde está el tío Voy a ver qué hace Y le meto el tiro Va todo descargado A por ellos Va, qué malo es Mira cómo me está disparando Es increíble Van a buscarme los dos ¿Sabes? Qué hijos de puta Fíjate, ¿eh? Es de puta, tío Bueno, pasa nada O sea, vale Yo que sé La verdad O sea Uno para dos ¿No? Vale Que no se puede hacer nada Es lo que os digo Es imposible, ¿sabes? Greil Bueno Es una mierda, ¿eh? Pero Va Madre No Todo esto, además Ahora querían cancelar ¿Sabes lo que os quiero decir, chavales? O sea Literalmente el tío Al principio de la ronda No se había puesto nada Perdemos la primera ronda Fíjate tú Ah, no Eso ahorita la paro En el momento En el momento Que perdemos la primera ronda El tío en la segunda ronda Ya se pone mierda La ganamos Porque ganamos la segunda ronda Y ya hemos perdido Esta tercera Y el tío quiere rendirse ¿Sabes? Lo peor Es que le hemos dado A rendirnos Y al principio No ha querido rendirse Y ahora sí quiere rendirse ¿No? Bueno, pues no O sea Está épica, puede ser Ah, no Está hablando todo el rato ¿No? Es que va disparando A través de la parada Míralo tú O sea Eso es rebron Eso es rebron Me ha matado el puto magic Este, tú A ver Solo queda un ataque Fertame yo Mi puta madre Increíble ¿Sabes? Mira, ha vuelto El de novi Este, tú Este tío Era cheto Ojo Hostia, palo Que hace picando así Vale, mira El simple El simple Ha dejado el CS Para venirse aquí Sí, tú Qué barbaridad Toma, hostia Estoy recargando Suben del país Pero cómo puede ser tan pringado Hay que recuperar el TEDx Como me ha matado Ah, me vi desde arriba, ¿no? Me vi el casquito Sí, me vi el casco Ah, no Bueno O sea, vale O sea, me ha... No sé Pongo que me ha matado Un poco raro, ¿no? Pero vale, vale O sea, no está mal Solo queda un atacante vivo El simple Te ha dejado el CS, tú Para venirse al R6 Y literalmente ser Jesucristo ¿No? O qué, chavales O sea, guau, tío Increíble Fijaos cómo va a ir a buscarlo El simple Ya verás, tú Ya verás Mira, mira, mira Mira cómo va a buscarlo, tú Pero es que el... El bandit este, hermano O le está dando la info O qué coño, tío Qué cojones Bueno, hace bien el Black Bear En verdad Les hace perder el tiempo Y va a tomar por culo O sea, es lo que te quiero decir Bueno, pues nada, chavales Yo qué sé Espero que os haya gustado el vídeo Porque esto, bueno Lo estoy grabando en directo Acabo de empezar el directo Y literalmente es la primera partida Pero esto obviamente Va a ir para el canal Así que nada Dejadme una vez más En los comentarios Si vosotros últimamente Os está encontrando Sobre todo a la gente de PC Porque en consolas De momento no tenéis Hackers como tal Pero ya os digo Dejadme aquí abajo En los comentarios Si vosotros esta temporada Estáis teniendo Si os estáis encontrando Muchos... Muchos chetos Yo sinceramente La verdad En esta temporada Tengo que decir Que no me he encontrado Nada del otro mundo O sea, no me he encontrado Muchos Como en otras Pero... Pero sé que es cierto Que llevaba tiempo Sin encontrarme Y... Y bueno, aquí los tenemos Aquí los tenemos La verdad No uno, sino tres No, entonces No, no Es que no No estábamos contentos Con... Con solo un hacker En un equipo Sino que ahora necesitamos Pues eso Dos en uno Y uno en otro ¿No? Bueno Es lo que hay la verdad Es lo que tiene Bueno, pues sí, amigos Yo qué sé La verdad Un poco de fe Pero... Bueno Es lo que tiene Hay en todos los juegos Y en el 6 Pues no iba a ser menos ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós Adiós